Restauranteros de Acapulco esperan un incremento de 80% en sus ventas en el periodo vacacional de Semana Santa. Propietarios de estos comercios en zonas turísticas se han preparado con productos y servicios para recibir a los visitantes. Además señalan que no han incrementado sus precios. Queremos que esta temporada sea como la decembrina y ojalá no nos vayan los pronósticos, pero si está pintando muy bien, además la gente está muy contenta con la limpieza que hay y todo eso. Y nosotros en lo particular, precios los mismos del año pasado, estamos trabajando con los mismos precios, la gente eso también le ha gustado, que no hubo incremento de precios y pues el sazón de la comida, pues obviamente que indudablemente no podemos dudar de ella. Dijo que en zonas turísticas como Caletilla, la gastronomía es uno de los atractivos principales y se preparan día a día para dar el mejor servicio, sabor y producto. Aquí casi nosotros vamos al día, según haya la venta incrementamos, así vamos. No tenemos un marisco rezagado, ¿por qué? Porque siempre el marisco se lo mostramos antes de al cliente y al cliente le gusta eso, porque le ve sus agallas al pescado frescas, sus ojos negros, entonces obviamente que dicen ellos pescado fresco, voy a comer un pescado fresco. Todo el marisco aquí nosotros afortunadamente es fresco desde el día y se lo mostramos, te digo, antes de al cliente. Y es que a pesar del incremento de productos básicos como el limón, no sube el precio al visitante. Es indispensable y lo tenemos que comprar, sea como sea, y desafortunadamente aquí no hay ninguna recuperación, no hay ninguna recuperación, porque los precios son los mismos, ¿sí? Y no le podemos incrementar por parte de que el limón esté caro. Israel Riccardi Noticieros Televisa